Bueno, continuamos con otra entrevista con información importante, esta vez con el Secretario de Obra Pública, Arturo Durán Miranda. La coyuntura del año que se cierra y el que abre, pero además es marcada por el informe de gobierno ya en breves días de Miguel Márquez Márquez. Arturo, gracias por estar acá. Gracias, Arnoldo. Nuevamente un placer estar aquí en tu programa. Saludos a todo tu auditorio. Hace rato que no nos veíamos, pero bueno, hay muchos temas para platicar con Arturo, como siempre. Y yo empezaría con esta cuestión novedosa que anunció el gobernador de que ahora sí se iban a agilizar las cosas y la obra pública iba a arrancar rápido con ahorros remanentes que traían del año pasado, no esperar tanto. ¿Cómo está funcionando, Arturo? Se anunció incluso un número, tantas obras, ¿no? Sí, mira, a fines de año tuvimos un proceso muy fuerte de licitaciones de obra, prácticamente desde el lanzamiento de la convocatoria del hospital a fines de octubre, entre octubre y noviembre tuvimos más de 50 procesos de licitación de obra, donde otorgamos fallos superiores, más bien cercanos a los 2 mil millones de pesos, cerca de 2 mil 200 millones de pesos de obra, que se fallaron en diciembre, pero lógicamente no teníamos el arranque de la obra en diciembre. Entonces, el proceso administrativo que se lleva a través de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, la Secretaría de Hacienda, es que una vez que otorgamos los fallos, tenemos ya comprometidos los recursos a través de un contrato celebrado de obra en el mes de diciembre, se tiene que hacer un proceso que se llama refrendo del recurso. Ese refrendo del recurso es precisamente hacer el corte financiero ya del año, tomar el recurso del 2015 en el ejercicio 2016. Pero siempre implica un papeleo. Implica un papeleo muy ardo porque hay que cerrar administrativamente y financieramente todas las obras, porque acuérdate que hoy se trabaja con un presupuesto en base a resultados, y ese presupuesto en base a resultados hay que cerrar con perfección precisamente cuánto es el dinero que ya invertimos, gastamos. ¿Y en qué se refleja? ¿Y en qué se refleja? Se hace el corte financiero y todas las obras prácticamente que fallamos en la Secretaría, ahorita ya tenemos otorgados al mes del 15 de febrero un 85% de estos recursos ya entregados a las empresas. En el mes de enero ya algunas empresas ya empezaron a obra físicamente y ahorita en el mes de febrero la intención es que toda la obra ya esté arrancando. Por ejemplo, de esos dos mil millones que mencionas, el Hospital General de León se lleva la tercera parte aproximadamente. La tercera parte. Ya, por ejemplo, el Hospital General de León se entregó el anticipo de la obra a mediados de enero, por ahí del 17, 18 de enero, y ya la obra ya está empezando a trabajar. O sea, en cuestión de lo que es el proyecto integral, ya integrar todos los expedientes que conllevan para previo al arranque de la obra, tengamos ya, por ejemplo, el estudio... Está previsto en marzo, doctor. Está previsto que se arranque en marzo, o sea, de una vez te informamos que el próximo martes primero de marzo tenemos ya el arranque oficial por parte del gobernador, donde vamos a empezar con todos los temas de accesos, plataformas para la cimentación ya del inmueble. La empresa, muy agradable en el tema del fallo, porque PIXUR, que es una empresa asociada con Advanced Builders, tiene una amplia especialidad en el tema de manejo de construcción de hospitales. Originalos de chapas. Originalos de chapas, pero ya su domicilio lo tienen en la Ciudad de México. Se contrataron precisamente a un despacho de especialistas en arquitectura e ingeniería, especialistas en hospitales que son líderes a nivel nacional en el tema de hospitales, y estamos avanzando muy fuertemente con ellos con el fin de cumplir con los tiempos. Sabemos que son seis meses, entre seis a nueve meses de desarrollo del proyecto ejecutivo, pero en paralelo vamos a ir trabajando ya, liberándoles cimentaciones, estructuras, todo esto. Ahí sería muy bueno que este hospital se entregara antes de que termine este gobierno, ¿no? Sí, mira, estamos trabajando precisamente, el tema es que el proyecto se va a entregar en un sistema que se llama el REVIT. Este sistema REVIT es un programa, es un software que se maneja a través de AutoCAD, donde en tiempo real se pueden ver sobre el desarrollo del proyecto donde hay interferencias, por ejemplo, de ducterías de aires, cables, etcétera, etcétera, para que se vaya modelando el edificio en forma automática, y con otro software que se llama el BIM, que también es VIM, este programa también nos va a cuantificar ya con mayor precisión la obra, o sea, los elementos que tenemos es utilizar la tecnología. ¿Los pidieron ustedes como prerequisito? Como prerequisito, que dentro de las empresas que ganaran la licitación, y nosotros también como secretaría... Ya se está modernizando. Todo nuestro equipo de las secretarías se está capacitando precisamente en este software para que vayamos de la mano con ellos. También ya se otorgó el gerenciamiento de la obra, la ganó la empresa Arquintec, que es una empresa que también ha trabajado fuertemente a nivel nacional en el tema de hospitales. ¿Tampoco son de Guanajuato? Tampoco son de Guanajuato, son de la Ciudad de México. En Guanajuato hay dos empresas que participaron, que estuvieron en buena posición, pero ¿cuál era el problema? O sea, en su especialidad que tenían, con el mismo equipo de gentes que tienen, sin hacer alianzas con especialistas a nivel nacional, pensaban ejecutar el gerenciamiento de la obra, y eso no fue lo que les pedimos. Una obra de esta magnitud requería precisamente que las empresas de Guanajuato hicieran alianzas con las empresas de México para que a través de eso... No se dio eso. No se dio eso. Es un hospital, es la Secretaría de Salud, entendemos que hay fondos federales y estatales en el manejo general de la Secretaría de Salud, aunque esta obra se hace con el crédito. La obra se va a hacer con recursos estatales. Procesos del crédito que se abrió. Con el crédito que se abrió y que aprobó el Congreso del Estado, con ese recurso se va a hacer. Lo que tengo que preguntar es, ¿Secretaría de Salud también va a estar interviniendo? Está interviniendo también. Para los estándares del hospital. Está interviniendo la Secretaría de Salud, está interviniendo la Secretaría de Transparencia. Salud Federal. Salud Federal está interviniendo también precisamente con el enlace de la Secretaría, el ISAPEG, Salud Estatal, para tener todos los elementos en la Ciudad de México para que el hospital pueda tener todos los certificados precisamente que se requieren. La anterior HGR de León duró ya un buen rato. El nuevo debe durar 100 años. Pues mañana se cumplen los 100 años del Hospital General de León. Bueno, que no en el actual edificio. En el actual edificio van a cumplir 60 años, pero como nace como Hospital General de León hace 100 años, entonces este edificio tiene que perdurar otros 100 años mínimo. Hemos dicho que puede ser la obra más importante en la segunda mitad del gobierno de Márquez. ¿Tú coincides? Coincido. Va a ser la obra más importante en la segunda mitad del gobierno ya para cerrar la administración. Y tenemos que cumplir. Tenemos que cumplir precisamente con que estemos entregando la obra físicamente equipada y operando a más tardar en febrero del 2018. Ahora, Arturo, esa zona ya se convirtió en un polo de crecimiento importante. San Carlos, Universidad de Guanajuato, Politécnico, Hospital de Arte Especialidad, bueno, y ahora Hospital General de León. Y bueno, ya ocurrió un accidente grave ahí el otro día con un camión que se cruzó en un accidente que atropelló a varias gente que esperaba. ¿Qué hay que hacer para dignificar esa zona del Puente Milenio? Bueno, que también es un nudo vial, que hay gente, peatonalmente es un cruce importante. ¿No tienen pensado impactarlo? Sí, sí, mira, realmente el proyecto completo de vialidades y accesibilidad se va a dar también con el eje metropolitano. El eje metropolitano que va por la parte norte, se tiene previsto un acceso en la parte norte utilizando el Boulevard Cañaveral, que ya está construido, dijéramos, en un 70% de su traza de la avenida que le llaman UTL hasta el eje metropolitano. ¿Qué nos falta? Precisamente con los esquemas que tenemos ahorita de hacer el proyecto, ya lo vimos con el municipio de León, con el fin de que los mismos desarrolladores que están construyendo ya el Boulevard Cañaveral, lo prolonguen hasta el eje metropolitano. Sabemos que el desarrollo del eje metropolitano nos va a dar, va a detonar la zona norte entre la carretera 45 y el camino a Duarte y va a generar un corredor muy, muy importante. ¿Qué tenemos que también prever? Va a cuatro carriles siempre, ¿verdad? Va a cuatro carriles, va a cuatro carriles y va a cuatro carriles previendo los desarrollos futuros. O sea, cuando lleguemos a los entronques de Loza de los Padres, de Comanjilla, de Puerto Interior, tenemos que... O dejar el acotamiento. Se deja el acotamiento para que funcione como un tercer carril futuro. O sea, va a tener dos carriles más acotamiento, que ese acotamiento se puede convertir en los seis carriles. Que esa es la idea. Y dentro del derecho de vía... Sobre todo en esa parte que es suburbana. Y dentro del derecho de vía estamos adquiriendo 66 metros de derecho de vía para que en el derecho de vía restante los desarrolladores puedan construir sus laterales y que se convierta en un verdadero eje metropolitano tipo el Boulevard Morelos, que estaba previsto ya, por ejemplo, con todos los distribuidores que ya se hicieron de La Luz, Vertis, Baltierra y todo esto, que muchos pensaban por qué hace tantos años se dejaron los laterales, por qué se dejaron abiertas, por ejemplo, en el crucero de La Luz. Mucha gente criticaba... Y ahora son todo un... Criticaba el por qué se habían tomado el lateral, por qué se abrían, por qué en el puente de... en el crucero de La Luz o en el de Hilario Medina están las laterales, porque ahí va un puente futuro. Así estamos pensando el eje metropolitano. Lo que hoy hagamos, tenemos que prever si en tres, cuatro años se va a desarrollar un puente, ahí se construye el puente sin interferir el desarrollo de la vialidad. Ahora, me centro en el eje metropolitano, esta parte, porque seguía existiendo el tema de las afectaciones. Así es. Lo que les impedía a ustedes ya planear la obra. Tampoco está el recurso listo, pero primero que nada habría que liberar la tierra. ¿Cómo va ahí ese asunto? ¿Qué se va a lograr en lo que falta de este gobierno? Mira, va bien y hemos tenido ya muchísimas reuniones con el UNIGUA, que es una unión de empresarios precisamente del desarrollo de León, con la presidencia municipal de León, con el fin de no... o sea, no nomás terminar el eje metropolitano en los de los padres y modernizar la carretera de Duarte o la de los de los padres como un plan B para que pueda operar lo más pronto posible. El acuerdo que hemos tenido con el ayuntamiento y con el gobernador es que no descuidemos el trazo original del eje metropolitano. Pero aquí también... Hay quien está especulando, Arturo. Ya se habló de la posibilidad de expropiaciones, ¿no? Se habló ya de la posibilidad de expropiaciones, se habló también de la ley de plusvalía que tenemos que ver, que los desarrolladores no nos quieran cobrar o los dueños de los terrenos como si la vía ya estuviera construida. O sea, los terrenos valen, están ahorita en Breña, no tienen servicios, no tienen agua, no tienen... Pero no vale ahí el interés público por encima de los... Vale el interés público. Vale el interés público precisamente antes, antes de detonar precisamente... Mi iWatch está aquí. No te preocupes. Vale más el interés público que el interés de los particulares. Entonces, tiene que ir primero este, porque si no va este tema, pues ahí se pueden quedar las obras sin... Pero sí hay la decisión para seguir adelante. Sí hay la decisión. Sí hay la decisión. Para que tengas una idea, por ejemplo, el tramo de Comanjilla a Loza de los... De Comanjilla a Puerto Interior, que son casi cinco kilómetros, ese tramo nos va a costar alrededor de 140 millones de pesos, porque van dos estructuras de dos puentes, de puentes de cauces de arroyos, y en derechos de vía, ahí pagamos 90 millones de pesos. Estamos ya cerrando las últimas negociaciones y casi se van a pagar 90 millones. Eso se multiplica mucho llegando al año. Eso se va a multiplicar mucho llegando a León, porque se nos puede hacer no viable la obra por el costo de las afectaciones. Sí, pero digo, para las necesidades de la ciudad, yo creo que cualquier cosa ahí es viable. Así es. Sí hay la decisión política. Oye, el tema de Santana, y que ahí creo que hasta un lío le armaron a Héctor López Antillana en su plan de gobierno, porque la gente estaba muy enojada con el tema de cómo se dio la compra. Una afectación, ¿no? Es una afectación y es una liberación de un... Pero te está entorpeciendo la construcción de Cerro Mal, que es importante para un parque industrial y para unir a la carretera de León Salomón. Mira, ya no nos está entorpeciendo para el parque industrial. Realmente el parque industrial está entre la autopista y la carretera 45. Ahorita la suspensión de la obra la tenemos poquito antes de cruzar el puente de la autopista hasta el camino de Los Ramírez. Ahí es donde tenemos la suspensión ordenada por el tribunal colegiado, porque ya incluso el juzgado nos había liberado ya la ejecución de la obra al haberles comprobado que se hicieron los trámites y los pagos correspondientes a la autoridad ejidal. Aquí el asunto... El problema no es entre ustedes y el ejido, es interno elegido. Es interno elegido. El anterior comisario ejidal hizo dentro de sus asambleas que nosotros no participamos como secretaría. Ni tendrían por qué. Ni tendríamos por qué participar porque la ley agraria no nos lo manifiesta. La ley agraria dice que los ejidos son autónomos. Entonces ellos tienen su manejo interno donde está la autoridad ejidal que es representada por un presidente, un secretario y un tesorero, elegidos en asamblea por elegidos todos los ejidatarios. Y estos se renuevan cada X número de años. Entonces el problema es que el anterior comisario ejidal, ¿qué es lo que tenía que hacer? El terreno era un terreno de uso común, era el derecho de vía de la carretera Santana del Conde. No estábamos afectando parcelas, no estábamos afectando siembras, porque por ahí se acercaron varias señoras que era de espojo, que les habíamos afectado sus cultivos, que no sé, en la manifestación que le hicieron a Héctor. Y eso no es cierto. O sea, realmente lo que era, era el derecho de vía de la carretera existente, era pagársela a los ejidatarios para que pasara ya no ser una tierra de uso común, para pasar a ser ya como una carretera estatal, que es el mismo asunto del Boulevard Aristóteles. El Boulevard Aristóteles no se ha podido construir porque los ejidatarios quieren cobrar a precio de... De zona urbana. Como si fuera zona urbana, los terrenos que son ejidales, pero son de uso común. Y esos terrenos ejidales quedan previstos para vías de comunicación. Entonces, como la ley ejidal no prescribe, ellos siguen siendo propietarios. Nosotros tenemos que hacer la negociación con la autoridad y luego la responsabilidad de la autoridad ejidal es esos 8.3 millones de pesos que pagamos era haberselo repartido a los 200 o más ejidatarios porque ese terreno era común. En partes iguales. En partes iguales. Eso no pasó. Y eso no pasó con los ejidatarios. El anterior comisariado se hace de una abogada para hacer las negociaciones que ni siquiera es necesario. Le pagan a la abogada... Ahora, la afectación jurídica, el tema del tribunal actuando, ¿el amparo es contra ustedes? El amparo es contra la Secretaría de Obra Pública diciendo que no se les pagó. ¿No hubo descuido de los jurídicos del gobierno? No, no, no. Realmente no hubo descuido. Realmente nosotros actuamos de manera como normal, como tenemos incluso planchados ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas un proceso claro de cómo llevamos... ¿Lo ves superable en el corto plazo? Yo lo veo superable a corto plazo. Sí hay un riesgo porque si no se levanta la suspensión, podemos perder el dinero y no continuar con la modernización. Ya hay otro riesgo. No podemos ni siquiera darle mantenimiento a la carretera existente. La carretera existente tiene escalones muy peligrosos. No podemos atender para darles seguridad a los propios usuarios de la carretera. Y los usuarios son los mismos ejidatarios. Entre otros. Entre otros. Pero ellos son los mismos que utilizan la vía. Es más, las parcelas que sí afectamos y que firmamos directamente con cada uno de los ejidatarios, esas no tienen problema. Bueno, vamos a otros temas. Ya hablamos de los conflictos, pero ahora vamos a hablar de las buenas noticias. ¿Qué reportará el gobernador Miguel Márquez en materia de obra pública en el informe? ¿Qué fue lo más significativo el año pasado? ¿Cómo se avanzó? Mira, se avanzó muy fuertemente precisamente en todo el Estado. O sea, son inversiones históricas en conservación carretera, en el tema hospitalario, en el tema de seguridad también, en obras que se inauguraron, que hemos estado trabajando fuertemente. O sea, precisamente yo no quiero adelantar qué es lo que va a anunciar el gobernador, porque es un tema que me toca. Líneas generales, digamos. Las líneas generales, es decir, que vamos bien, que vamos trabajando en todo el Estado con bastante obra pública, no nomás de la Secretaría, de las tres instituciones que hacemos obra, donde se va a dar a conocer a la ciudadanía qué es lo que hemos hecho y hacia dónde vamos. O sea, realmente vamos por más acciones, por más obra, con el fin de cerrar la administración del gobernador, realmente con inversiones que van a superar por mucho lo de otras administraciones. ¿Alcancerán a superar el problema de San Miguel Allende, de la autopista, aeropuerto del Guajajara? Mañana estamos en la Ciudad de México, precisamente con el subsecretario de Infraestructura. Hemos tenido varias reuniones con el gobierno federal, precisamente para ver este tema, y llevamos ya más alternativas para tratar de desatorar este asunto. Dos pendientes que no son tuyos tampoco, pero yo creo que tienen que intervenir ustedes, son la conexión de la Salamanca León a Vicente Valtiera, que también todavía es un cuello a botella por esa causa, y el distribuidor vial del norte, el Benito Juárez. Mira, no es un asunto de gobierno de la Secretaría de Obras Públicas, pero sí hemos intervenido. Hemos estado de la mano con el ayuntamiento y con el alcalde con el fin de revisar cómo va precisamente ya la solución del proyecto. Ya se presentaron las alternativas, la obra va a superar los 190 millones de pesos, un distribuidor que se va a construir ahí en Boulevard Delta, donde va... ¿Se podrías conectar a Delta? Se va a poder conectar a Delta y a Timoteo Lozano. Timoteo Lozano. A Timoteo Lozano, va a poder conectar a Delta y a Timoteo Lozano, y eso va a permitir precisamente el que esa obra le dé ya la accesibilidad hacia la zona sur de León, que es lo que va... Mucha gente nos dice es que Boulevard Delta ya está saturado, pero ya no nomás es Boulevard Delta. Tenemos Francisco Villa, tenemos Boulevard San Pedro, tenemos Boulevard Jerez, tenemos Boulevard Delta, que nos va a poder... Esas tres vialidades van a poder llegar a Timoteo Lozano y de ahí tomar la autopista Salamanca-León. ¿Sí se va a requerir alguna otra inversión? Sí. Se va a requerir que una vez que entre en operación autopista... ¿Este distribuidor es federal? Este distribuidor es totalmente federal y son recursos que hace el concesionario. ¿Qué le falta también? El ramal a Puerto Interior. En el ramal a Puerto Interior nos dice el concesionario que tiene un problema de liberación de derecho de vía por ahí pendiente y por eso no ha podido construir también el distribuidor de Puerto Interior. ¿Sería genial una bajada en Silao Romita? Viene otro proyecto en Silao Romita, ya está el puente ahí construido pero no está liberado el derecho de vía para acceder a Romita y acceder a Silao. Tenemos un proyecto de un libramiento de la aldea que nos va a permitir precisamente con esa conexión tener ya librar toda la aldea que el cruce de la Silao Romita también el tramo de la aldea se vuelve muy complicado y que tú lo has visto con todos los accidentes que se han dado en la Salamanca León por el exceso de velocidad por descuidos o que se duermen los conductores pues la accesibilidad de los de todos los vehículos de seguridad se complica entonces ya la autopista está tomando medidas de hacer accesos provisionales para que entren ahí los cuerpos de seguridad a los rescates de la autopista y el distribuidor Benito Juárez también tuvimos ya reuniones con el municipio con el fin de que continuara ya la etapa vimos ya que la ST está en proceso de licitar la cuarta etapa en paralelo a la tercera para que se hagan las obras de forma general se va con se va se está licitando también ya el distribuidor de la campiña que ahí ya quedó previsto el derecho de vía para poder construir el distribuidor de la campiña y que puedan tener ya la continuidad de la modernización de la también de la León Lagos de Moreno muy bien Arturo se va a dar el tiempo muy rápido pero creo que tocamos diversos temas en 2016 pues luego vienes y platicamos con más calma 2016 venimos con más calma si quieres eso ya lo platicamos pasando el informe porque ahorita nos tenemos que concentrar ya en toda la información que va a dar nuestro gobernador precisamente ya la semana que entra es el próximo jueves 3 y invitamos el día primero precisamente al arranque del hospital te invitamos al arranque del hospital para que ahí ya lo demos con más calma han seguido muy acerca esa licitación gracias muchas gracias a ti Hernando el secretario de obra pública de Guanajuato el ingeniero Arturo Durán Miranda ya sabe usted qué pasa con esto en estos momentos aquí en la entidad quédese porque vamos a platicar ahora del municipio de León está aquí Sergio Contreras regidor del Partido Verde el punto de vista de la oposición sobre cómo van las cosas en el de la oposición de la oposición de la oposición